¡Estoy en casa! ¡Empase toda la vida de parranda, tío! ¡Mire! ¡Me acaba de punchar y estoy alucinando en cada tronco! ¡Waaaaa! ¡Me he hecho una pila de lasers y focs, tío! ¡Alucine! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Oh! ¡Ya estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡La sida me ha empreñado! ¡Oh, uh! ¡La sida es más fuerte que tú! Encara que no ha dit el meu amigo el Puncarra, hi ha molts altres mètodes per que es pot agafar la sida. No fa falta que sigues un arginat o un drogadicta. Ja tic. No sós es pot agafar per puncharse, también es pot agafar per via sexual. La tuya pareja podría ser un portador pasivo y tú no saberlo. Es claro que con la utilización del preservativo el riesgo disminuye considerablemente. Y me gustaría saber que no es necesario aislar las personas infectadas, no es transmitida por la sola presencia. Hay vías, la sangre, los fluidos y todo eso. A continuación os dejo con la entrevista con mi amigo Osi. Buen día y bienvenidos a mi programa. Este es Osi. Buen día. Buen día Osi. ¿Cómo vas a agafar tú la sida? Yo voy a agafar la sida cuando me van a poner el sangre en una operación. ¿Y cómo te vas a enterar? La enfermera me va a decir que alguien tiene un problema con la sangre. ¡Qué una crueldad! ¿Y cómo te vas a sentir cuando te va a decir? El mundo se me va a venir del mundo. ¿Y qué te van a decir que podías hacer? Que harán terapias de grupo y que harán medicaciones. ¿Y con las relaciones de más? ¿Alguna cosa va a variar? Para mí va a ser el fin de las relaciones sexuales sin observativo. ¡Moltes gracias Osi por estar así hoy! ¡Res ha sido un placer! ¡Bona nit! ¡Adiós ha sido todo el programa! ¡Moltes gracias por estar así! ¡Mos vemos la semana que ve! ¡Mos vemos la semana que ve! ¡Mos vemos la semana que ve!